El techo sucio me roto, me penetra el ultrason Un tropez de humo y bacterias, y un sella de Londres Odio, odio, odio el viernes, odio, odio, odio el viernes Estreñida noche lanta, le prado los atibujes En la polígama de los bares, no me fumigues otra vez Odio, odio, odio el viernes, odio, odio el viernes Odio, odio, odio el viernes Tu actitudes se entrevizan, tu fijada está al revés Pronto estarás a tu vida, no me fumigues otra vez Odio, odio, odio el viernes, odio, odio, odio el viernes Odio, odio el viernes, odio el viernes